pantalla listo bien, listo lo que vamos a hablar ahora no es algo nuevo bien, es algo como yo digo siempre yo lo aprendí la primera vez que lo vi vamos a ver un poquito la presentación vamos a ir directamente a la práctica casi directo es una ley que se llama el triple enfoque no es algo nuevo, este es el papel original y acá lo tengo, es decir un cuaderno que nos habían mandado, que es donde aparece, no sé si están viendo en el video o no se ven que es lo que yo tengo, que es el que yo aprendí a manejar en el año en el año 90, es del año 83 esto, yo trabajaba en ese momento en la consultora Cooper Silayra en la oficina local de Argentina y me acuerdo que me tocó verlo en la práctica porque en ese momento la empresa tenía este estudio de auditoría que después se fusionó y es PWC es decir, con Price Waterhouse se fusionaron e hicieron una sola consultora yo me acuerdo que en ese momento me había tocado a mí hacer yo iba como senior y me había tocado las sucursales o las oficinas de ESEBA ESEBA era la empresa distribuidora de energía eléctrica de Buenos Aires que había que hacer la auditoría de compra porque se estaba pensando en privatizar entonces la habían contratado a la firma Cooper Silayra para hacer esa auditoría de compra y dentro del análisis de la auditoría de compra había que validar el modelo es decir, validar que económicamente era viable que financieramente era viable y que patrimonialmente era viable entonces se puso en práctica este que me acuerdo nos dieron el curso este es el folleto de un curso donde aparece el powerpoint tal cual era todo lo demás ojo, pero estamos hablando que está pensado por un análisis con Excel del año 83 imagínense los años que ya han pasado me acuerdo que en Saika el 90 me voló la cabeza la forma que lo había visto que lo habían empezado a usar ¿y qué es lo que tiene este triple enfoque que hoy se puede seguir usando? bien que hoy lo podemos seguir usando sin ningún tipo de inconveniente adaptándolo a todas las herramientas nuevas que nosotros tenemos en el mercado perdón justo estoy dando de alta a los usuarios también por el celular ¿en qué se basa el triple enfoque? lo primero es lo que yo le llamo un análisis económico que es ver el resultado de la empresa ¿se gana o se pierde? es lo primero que te van a preguntar a vos cuando estás en una empresa ¿gano o pierdo? yo quiero ver mi resultado ¿bien? quiero ver económicamente si soy viable o no soy viable por supuesto lo quiero ver con el presupuesto que yo tengo y también traerlo para atrás y verlo con respecto a lo que ya ha pasado ¿bien? yo necesito analizar tanto lo que ha sucedido o está sucediendo con respecto a lo que yo pensaba que iba a suceder por más que tengamos inflación recién hablamos María de en cuanto ¿cómo presupuestar con la inflación del 140% anual? que dicen que se va a estimar para Argentina en el año postelectoral ¿ah? imposible uno dice imposible pero probá hacerlo sin tener un plan ¿cómo se genera ese plan? de alguna manera eso lo puede ir actualizando en función de las variables que nosotros pensamos que van a llegar a suceder el segundo escenario es el financiero yo tengo mi resultado mi resultado puede ser muy bueno o muy malo pero el flujo de fondos puede ir por un carril totalmente distinto ¿por qué razón? porque el flujo de fondos no tiene digamos si bien está íntimamente relacionado con el resultado más que nada está relacionado con la política financiera que lleve la empresa pongámosle el caso yo puedo tener un resultado económico fantástico con un plazo de cobro a 60 días o a 90 días pero puedo estar ahogado financieramente hablando porque tenga me haya encarado inversiones que no afectan en el estado del resultado y que tenga pagar cuota de capital del préstamo financiero que yo tengo y que me afecte en todo el periodo este que yo no estoy cobrando en el económico muchas veces no sucede o al revés yo puedo tener un resultado económico tremendamente malo pero a mí me pagaron anticipo los clientes financieramente hablando podría estar fantástico pero mi situación económica el resultado es totalmente negativo es decir no van de la mano uno del otro si bien se complementan pero muestran información totalmente distinta y eso muchas veces incluso yo he visto contadores que no entienden esa diferenciación y por último el triple enfoque es el modelo patrimonial que se le llama el análisis patrimonial que básicamente nos da la fortaleza de la firma ¿qué quiere decir la fortaleza? es decir ¿cómo está capitalizada? generalmente cuando son traducciones como en este caso de definiciones afuera normalmente financiera se le dice todo el análisis integral que tiene una empresa nosotros le decimos la parte patrimonial si ve patrimonialmente ¿cómo estás? ¿cómo está tu activo con relación al pasivo y al patrimonio neto que vos estás teniendo? a lo que es el aporte de los propietarios ahora bien ¿cómo yo llevo esto a la realidad? es decir muchos van a decir che pero esto es una ficción cada transacción de la empresa en algún momento de la vida de esa transacción pasa por el modelo económico el modelo financiero o el modelo patrimonial y vamos a ver un poco de qué se trata eso ¿bien? un segundo yo hice la trazabilidad de una venta y ya vamos a ver en el ERP cómo trabaja esta trazabilidad de la venta si yo analizo la trazabilidad de la venta yo tengo lo primero el pedido de venta pensemos cómo nace una venta la venta nace con un presupuesto en realidad una cotización o un pedido un pedido ya cuando tenemos medio concretada la operación ¿bien? ¿dónde impacta el pedido de venta? el pedido de venta me impacta en una proyección financiera que yo estimo que voy a cobrar en el momento que estaré entregando esa venta con las condiciones de venta que llegue a tener esa operación y en la política de abastecimiento porque yo voy a necesitar tener ese producto en ese periodo ¿bien? entonces tenemos un primer impacto en un ERP ¿dónde aparece eso? nosotros podemos ver un ERP sin ningún tipo de inconveniente y nosotros vamos a ver que en ventas por ejemplo este es un ERP este es el más común de Argentina para todas las pymes nosotros es el que usamos las capacitaciones digamos directamente en la empresa de ejemplo de acá porque te abarca todo y si lo tiene este es un se puede decir un ERP de entrada es decir un entry level para cualquier empresa para empezar a manejar su contabilidad o su gestión propiamente dicha gestión porque tiene todo pero vos fíjate las ventas lo hacés con una cotización estamos hablando de un sistema muy simple ¿ok? y económico es decir no estamos hablando de un SAP todo un SAP lo tiene mucho más desarrollado cualquiera esperamos que se cargue porque tengo esto estoy en uno remoto y no tengo buena internet acá si nosotros entraríamos en venta ya vamos a ver cuando se digne el sistema a ingresar ahí vamos a ver cómo vos tenés que la operación o la trazabilidad de tu comprobante podés nacer acá está yo tengo cotizaciones pedidos facturación la cuenta corriente la que me maneja todo lo que va a hacer ya vamos a ver bien es decir yo lo puedo tener sin ningún problema la lectura de mi ERP simplemente ya vamos a ver conectado cómo se ve esto esto que está puesto acá cómo lo vamos a ver en Power BI pero yo tengo la opción de cargarlo de cargar ese pedido de hacer esa programación que yo estoy pensando que yo llego a tener el segundo punto la factura la factura ¿dónde impacta? esa cotización o ese pedido se concreta el cliente lo acepta todo lo demás listo yo tengo que entregar la mercadería o ya se ejecuta la venta tengo un impacto económico y patrimonial económico porque impacta en el estado de los resultados acuérdense el asiento de los contadores nos acordamos el asiento de venta costo de mercadería vendida en el debe en el haber va la venta ¿bien? entonces y la utilidad mejor dicho la utilidad nos aparece ahí en el medio entonces listo yo ya tengo la operación hecha ¿bien? yo ya tengo la operación hecha donde afecta mi estado de resultado y patrimonial por la descargada que se hace de esa mercadería de mi stock ¿bien? ¿por qué lo son? porque esa mercadería que yo estoy entregando o que ya sale ya no es mercadería mía sino es mercadería del tercero que si yo no la entregué todavía la tengo en mi depósito pero ya no afecta mis bienes de cambio yo ya la tengo que sacar de mi activo corriente ¿bien? de alguna forma pasa a ser un pasivo si yo la tengo todavía ahí y tengo otra afectación patrimonial que es en la cuenta cobrar el dinero que yo ya tengo disponible que sería un activo corriente entonces fíjate como una sola transacción que hoy cualquier ERP lo hace de manera automática no es que nosotros tengamos que hacer los asientos manuales y te tenés que acordar que va al debe y a ver como nos enseñan en la universidad esto es una cosa manual que la haces y entra directo en el ERP y luego se transforma en un remito cuando vos entregás esa mercadería ¿bien? que puede ser en el momento de la venta puede ser un poco antes o después eso no no afecta pero tiene un impacto patrimonial porque esa mercadería que nosotros teníamos que ya la habíamos vendido era mercadería de tercero que nosotros teníamos en nuestro depósito sale de nuestro depósito y va directamente al cliente si era que todavía la teníamos en el depósito nuestro porque no la habíamos facturado se está facturando en ese momento la descontás patrimonialmente de bienes de cambio y por último la cobranza que tiene un impacto financiero y patrimonial financiero porque te está entrando el efectivo o un equivalente de efectivo y patrimonial porque se te están moviendo las cuentas del activo corriente bien entonces vos fijate como una sola operación una simple venta te abarca casi todos los movimientos que vos estás teniendo y lo podríamos hacer con compras lo podríamos hacer con sueldos prácticamente con cualquier transacción que ustedes tengan bien ahí es donde yo digo que siempre no sé cuántos contadores habrá somos pocos somos nueve no sé cuántos contadores habrá en la sala hay una María dice sí Juan también dice sí yo también soy contador y ¿qué es lo que sucede? hay varios la Taria también contadores tenemos todo tenemos varios contadores que están hablando fíjense cuántas veces ustedes pensaron una transacción en estas dimensiones y cuando vos parametrizás un plan de cuentas o parametrizás tu contabilidad ¿cuándo pensás que la vas a manejar de esa manera? bien ahí está el inconveniente y van a ver qué sencillo es originalmente ¿cómo manejaba yo esto? originalmente yo manejaba esto bueno acá vemos la venta si nosotros iríamos a facturar hacemos la facturación seguramente lo llamamos al pedido se hace la facturación eso es totalmente automático una vez que vos vendés automáticamente pasa a ser una cuenta corriente donde vos tenés ese comprobante ya vamos a ver cómo sale la extracción de todo esto y por supuesto en tesorería lo cobras y en mercadería o en stock haces el remito para la entrega correspondiente es decir todo está integrado hoy no importa el ERP que vos utilices prácticamente todos los ERP en el mercado trabajan de la misma forma con módulos que alimentan a nuestra contabilidad ya no existe el asiento manual el asiento manual existe solamente para algunas cosas eventuales que nosotros podemos llegar a hacer es decir algún ajuste algún tipo de circunstancia de ese estilo bien acá tenés tesorería yo puedo hacer una cobranza bien yo puedo hacer una cobranza puedo hacer un cheque tarjeta o lo que sea ok o desde el módulo directamente que está teniendo ¿cómo hacía yo esto en su momento? en su momento yo lo que manejaba era el triple enfoque que lo que hacía esto es uno real de ese momento que este es viejo bien que yo había usado para una empresa de limón esto es viejo son precios muy viejos ¿cómo partía yo? esto lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean yo partía esto era un Excel muy grande donde yo ponía lo que iban a hacer eso fíjense que desde el 2008 ¿cómo lo hacía yo en su momento? ya me voy a ver cómo lo propongo hacer ahora yo lo que agarraba decía bueno bárbaro yo tenía los indicadores que yo le llamaba de coyuntura bien en el modelo económico financiero los parámetros yo le llamaba que eran los parámetros que era un poco vos lo que decías María ¿cómo vos pensás que va a ser dentro de 12 meses un tipo de cambio un precio que yo tenga una tasa de interés bien ¿qué porcentaje de gasto voy a tener con respecto al total y demás? entonces yo lo que hacía era tratar de prever esos parámetros que eran importantes para mí entonces yo decía bueno esto era una exportadora de limón yo decía que la fruta fresca FOP bien en caja de 18 kilos que era la que se exportaba puesta en Buenos Aires costaba en ese momento 8 dólares y medio la fruta industria la tonelada 25 dólares son precios ficticios ¿ok? y yo decía que como eran precios internacionales no tenía variación yo del dólar en dólares durante todo el año luego yo venía y decía bueno ¿cómo estaban los gastos? entonces yo decía que todo lo que eran costos y gastos yo algunos que tenían asignación directa por tonelada o por unidad de medida ya van a ver por qué tiene importancia esto yo le asignaba un precio o en su defecto lo que eran los de fabricación o los generales yo los ponía como un porcentaje ya sea sobre venta sobreproducción o lo que correspondía otros operativos y demás y acá estaba la forma de cobro para la parte financiera y la forma de pago para los demás conceptos que yo estaba teniendo ¿bien? era algo totalmente artesanal que se hacía es decir realmente artesanal el mango para poder trabajarlo de alguna manera ¿bien? viéndolo el modelo en un excel que este que yo usaba cuando enseñaba en la universidad enseñaba ¿cómo se llama esto? estos supermercados este es el supermercado veamos yo enseñaba finanzas corporativas y lo que hacíamos en finanzas corporativas era armar los chicos tenían que armar para poder salir a la materia vamos completar la materia lo que tenían que armar era un un triple enfoque de algún caso específico y lo tenía que justificar entonces volviendo a esto ¿yo qué hacía? hacía escenarios un escenario normal un pesimista y un optimista esto era básicamente una empresa este era un supermercado entonces yo acá digo primero definía mi mix comercial ¿cómo va a ser? el volumen de ventas esperado y ese volumen de ventas esperado yo le decía bueno voy a tener imagínense con un supermercado tenés 20.000 ítems entonces yo lo dividí en familias y decía qué porcentaje iba a tener cada familia de participación en las ventas estimadas que yo tenía mensuales acá luego de eso decía yo bueno bárbaro la marcación promedio que yo estaba teniendo es decir ¿qué significa? ¿cuánto era el costo de mi mercadería vendida de esto? entonces decía bueno perecero un 20% almacén teníamos un 40% y en perfumería limpieza un 100% ponía pérdidas ponía sueldo lo que era mi plantel de gente cuánto iba a ser si había una una inflación lo poníamos acá adelante bien ponía refrigerio los demás gastos que yo estaba teniendo y ponía una serie de indicadores de coyuntura que decía bueno a ver si es que yo pensaba que iba a haber una tasa para la toma de préstamos digamos qué tasa de inflación podría llegar a haber la variación de energía eléctrica yo puse algunas cosas simples para poner acá en qué periodo yo estimaba que iba a haber subas de precios o paritarias en ese momento para estos conceptos para que se den una idea cuando hicimos esto en ESEBA eran 43 variables de coyuntura que nosotros considerábamos en el análisis ese que se había hecho ahí bien a mí me tocó justo tuve la suerte de estar como asistente del socio que hacía esto entonces yo llevaba la información lo colectaba me acuerdo que me había impresionado en el año 92 que trabajaba trabajaba una notebook y a mí me había tocó comprarle el mouse y me sentía un rey que había ido a comprar me acuerdo estábamos en la oficina de ESEBA en La Plata en Buenos Aires y que había ido a comprar el mouse en el año 92 para mí era una una novedad absoluta en base a estos datos yo hago mi política de abastecimiento ¿en qué consiste la política de abastecimiento? yo voy a decir desde un presupuesto comercial cuándo iba a vender y en base a eso voy a sacar cuándo necesito comprar esa mercadería acá le hice directamente en pesos globales vamos a ver una en unidades ¿por qué razón? porque yo parto de un presupuesto de ventas entonces en base a ese producto esto fíjense bien es política de abastecimiento es cuando yo tengo que tener el producto ese producto que yo voy a tener tiene que estar asociado a una fecha de venta ¿bien? ¿por qué razón? les cuento un caso a mí me pasaba en la citrícola nosotros arrancábamos una campaña de exportación en marzo-abril pero yo tenía que tener las cajas compradas y en mi depósito en febrero ¿qué significaba? mi política de abastecimiento de las cajas yo la tenía que tener acá mejor dicho bueno en febrero yo empezaba a vender acá ¿ok? y no era un costo era un egreso financiero el costo se iba a producir cuando yo vende esa caja ¿bien? económicamente me iba a impactar acá financieramente me estaba impactando acá en base a eso hacemos el análisis económico que sería el estado de resultado proyectado y el financiero que vendría a ser una consolidación de la anterior que es cuando vos pagás y cobrás lo que tenías en el otro aspecto vamos a ver ya en el Power BI cómo se ve esto primero quiero mostrarles otro caso ¿bien? este es un exportador de frutilla un caso que habíamos hecho acá está la política de abastecimiento acá se nota mal la frutilla voy a exportar en dos meses o en dos etapas del año ¿bien? nosotros exportábamos en marzo un poco más grande si lo ven se exportaba en marzo abril acá la tenías en unidades en cajas yo para exportar esto yo tendría que tener el bloc congelado lo tengo que tener antes sí o sí si no no lo puedo exportar ¿bien? entonces acá tenía en la fecha que yo tenía que tener esa mercadería perdón esto era la estimación de venta que yo estaba teniendo en función de esta estimación de venta era como yo lo iba a consumir ¿bien? parámetro de conyuntura me está diciendo los precios que yo tenía estimado ¿ok? esta era una empresa de frutilla que le habíamos hecho ese análisis en su momento después lo modelicé y lo hice caso de estudio para la facultad y todos los indicadores que nosotros teníamos el financiero y el económico bueno ¿cómo hacemos eso en el Power BI? la gran cuestión acá primero que nada yo lo que hago que era un poco lo que hablábamos con María Sol si yo en el ERP voy a tener la conexión voy a tener hecho todo el ciclo es decir por ejemplo yo agarro y digo bueno bárbaro yo estoy en lo que es la venta yo cargo mi pedido de venta cargo un pedido de venta genérico que va a ser mi presupuesto ¿bien? yo cargo un pedido de venta que va a ser mi presupuesto entonces yo digo bueno bárbaro yo lo voy a armar por grupos si yo tengo en el caso del limón por ejemplo nosotros lo podíamos hacer por clientes porque eran compras repetitivas y al sumo eran 30, 40 clientes que vos repetís todos los años en Europa entonces lo ibas manejando de esa manera porque la mayoría de supermercados es industria si vos tenés como un supermercado que son miles de clientes que estás teniendo y no sabés que te compras simplemente hacés la estacionalidad que vos has tenido y hacés una especie de pedido por rubro comparando la estadística que has tenido el año anterior y lo cargas lo cargas como un nuevo pedido de venta yo eso es lo que sugiero hacer ¿bien? lo cargo como un nuevo pedido de venta que va a ser mi presupuesto si yo considero que voy a tener una inflación del 100 una inflación del 200 o no voy a tener inflación genero un optimista un pesimista y un normal ¿bien? pero básicamente lo que hago es un pedido que va a ser el que a mí me va a servir para presupuestar ya no sé cómo se ve el pedido cuando yo lo tomo ¿ok? ese va a ser para mí la base de mi presupuesto ¿bien? el ejecutado va a ser la facturación que yo voy a ir cumpliendo mes a mes pero para mí el original el que me va a definir cómo yo voy a trabajar es el pedido si yo tengo que pedir mercadería es decir yo tengo ventas que voy a generar en ese pedido esa venta genera una orden de compra de lo que yo necesito producir o necesito tener ¿bien? entonces vamos a compras y exactamente como nosotros tenemos el pedido acá nosotros podemos cargar una orden de compra genérica para poder empezar a trabajar entonces yo lo que hago normalmente es sugerir hacer órdenes de compra genérica que tengan el correlato de esa política de abastecimiento que yo estoy teniendo acá que es el que me define a mí la venta ¿bien? si yo necesito 1740 cajas de fruta para poder exportar en marzo del 2015 bueno, yo tengo que ver cuándo tengo que tener los insumos para producir esas 1740 cajas que me dice mi gerente comercial ¿bien? si ese gerente comercial me dice que tengo que tenerla en diciembre del año 2014 perfecto me voy a diciembre del año 2014 y la pongo ahí pero yo de alguna forma la tengo que tener definidas sí o sí lo cargo en mi ERP como una compra ¿bien? como una orden de compra con todos los ingresos con todos los datos de esa orden de compra si yo voy a poner si yo lo puedo abrir en el caso por ejemplo hay casos que vamos a verlo cuando nosotros veíamos esto yo siempre decía acá está la regla del ¿cómo se le diría? la regla del 80-20 ¿bien? ¿qué significa? el 80% de tu compra seguramente es el 20% de tus productos en unidades físicas ¿bien? entonces vos presupuestás ese 20% que te hace el 80% del volumen de operaciones de dinero ¿bien? y lo metés con una orden de compra genérica una orden de compra genérica que va a ser la que nos va a llevar a nosotros ¿bien? ¿cómo lo vemos eso? y después lo vamos a comparar contra la compra propiamente dicha ¿cómo lo vemos eso en la realidad? yo primero que nada me voy a conectar al sistema es decir yo tengo una una base abierta acá este no tiene nada lo vamos a conectar ahora para que ustedes vean como es es tan simple como esto es decir yo puedo entrar al SQL por supuesto te tienen que dar la autorización normalmente ya todos los sistemas están viniendo con una API para poder conectarlo con estas herramientas prácticamente todos ya es decir ya no hay no hay diferenciación en cuanto a eso yo voy a cargar mis credenciales si partes están grabadas pero y van a ver que yo voy a acceder a todas las tablas de mi sistema ¿bien? todas las tablas donde generalmente hoy te están dando ya el directorio de tablas por supuesto esto lleva un trabajo adicional pero ten en cuenta que lo estás automatizando completamente a lo que es la extracción de ese dato que vos lo cargas en tu ERP por supuesto podés llevar el presupuesto en un Excel no hay ningún problema yo tengo muchas empresas que lo llevan en un Excel y es algo mientras se está cargando esto para ver las tablas yo cuando hago la la de ejemplo digamos que yo estoy teniendo yo cargo un PBI acá donde tengo mi presupuesto ¿bien? ¿ok? que se llama proyecciones ¿bien? se puede hacer algo mucho más completo por supuesto yo era simplemente esto a los fines educativos de armarlo decir semana por semana que es lo que estoy necesitando de plata en cada uno de estos conceptos de ingresos y egresos hay empresas que esto lo manejan totalmente en Excel yo tengo empresas grandes que me dicen mira yo toda la proyección mía lo que sería este Excel que veíamos nosotros recién acá ¿bien? del abastecimiento y demás directamente me lo cargan en un Excel y en función de eso es lo que importamos directamente al Power BI ojo si yo lo puedo cargar en una orden de compra como una nota de venta ese es mi presupuesto es mucho mejor si no lo hacemos así lo hagamos directamente en este y esto es lo que nosotros importamos ¿bien? y si yo lo tengo que importar mientras esto se acá les quería mostrar las tablas propiamente dichas vamos a ver acá esto es el resultado de esa importación está plano ya no vamos a ver hecho modelo o hecho informe por ejemplo este es pedidos esto es lo que dice la empresa ejemplo del tango es decir puede tener mucha más información y acá me dice yo lo que digo siempre es la fecha de emisión voy a poner la fecha en que yo estimo que esa operación va a ocurrir esa operación de venta cuando me va a ingresar el dinero a mí esa operación de venta el cliente si es que yo tengo el cliente si es que son pocos clientes los que yo manejo porque por ejemplo sea una concesionaria de auto pero no una concesionaria de auto alguien que yo le preste servicio que sean pocos grupos de clientes los puedo poner en vez de relación social puedo poner directamente que sean grupos de clientes familia de clientes clasificadores o clientes si es que yo tengo una operación como una venta de limón por ejemplo que se hace a pocos clientes en el exterior y que es totalmente repetitiva año tras año la descripción del producto que estoy vendiendo la cantidad que yo estimo entregar en ese periodo el precio que yo estimo que tiene el total acá hay un número de cotización que me puede llevar a mí de referencia a quien hizo este presupuesto y quien creo yo va a ser el vendedor canal de venta que va a tener esto está exportado tal cual está ahí en el sistema es decir si yo lo cargo esto lo puedo usar en mi proyección y llame cómo lo vamos a usar facturas el ejecutado el económico yo tengo todo el detalle de lo que ya sucedió yo puedo ver todo ese detalle y contrastarlo con respecto al pedido que yo tenía presupuestado y por último la cuenta corriente esto es la extracción pura que yo estoy haciendo del sistema del ERP para poder ver toda la información veamos si acá está ese ERP abierto acá está leyó 2100 tablas vamos a estar leyendo todavía 2600 son 3100 tablas que tiene este sistema digamos sistema Tango pero a pesar de ser muchas tablas normalmente con un directorio de tablas lo armás fácil a esa extracción bien esto es estar en el corazón de ese sistema ok y vamos a ver uno de cuenta corriente clientes vamos a ver cualquiera de estos bien como se ve ahí estamos entrando en nuestro ERP estamos entrando a la tabla pura y en base a esa tabla pura que nosotros tenemos podemos hacer la extracción de la información que nosotros estamos necesitando más o menos esto trabajado que vamos a ver acá es lo que está puesto ahí y teniendo esto ahí ya vamos directamente a poner en marcha ese análisis económico financiero y patrimonial que nosotros habíamos dicho es decir lo que decíamos nosotros en este que está acá un buen estado de resultados un buen flujo de fondos y un buen patrimonial entonces vamos a verlo vamos a hacer una de las visualizaciones de los cursos que yo doy mientras se carga esto bueno este sigue cargando pasa que tengo internet muy mala y vamos a un panel financiero yo nazco con un estado de resultados hago un análisis de la rentabilidad que condice con ese estado de resultados que nosotros decimos que queremos tener bien donde yo veo la foto del mes y puedo ver la evolución de esa cuenta en el periodo que yo estoy teniendo bueno acá lo tengo la evolución porque sería ventas resultados netos margen bruto y demás y yo acá puse básicamente los principales conceptos que a mí me interesan ver de ese estado de resultados es decir ya es una visión más moderna de la que me habían enseñado a mí en el año 92 que era el estado de resultados tradicional que nosotros teníamos yo acá ya voy a hacer foco en los cuatro principales factores que me interesan de ese análisis económico mostrar por supuesto yo puedo entrar en venta y ver cuáles son las cuentas de venta que yo he tenido puedo entrar en el margen bruto y ver ese costo de venta como está compuesto bien puedo entrar en el Edvita y ver mi costo de estructura o mi gasto de estructura cómo está compuesto bien y es el que me va a definir a mí cómo estamos me voy un poco más adelante ese análisis de triple enfoque y digo bueno yo quiero ver las principales variaciones de los factores que hacen con respecto al año pasado y con respecto al planificado de los sistemas esto que yo tengo dando vuelta que tengo que son los que me definen mis resultados ingreso por venta gastos comerciales gastos de administración y ponerse el costo de venta que yo estoy teniendo avanza un poco más en mi análisis y digo bueno voy a aperturar ese resultado a ver cómo está entonces yo digo bueno en el year to date en el acumulado anual que yo estoy teniendo hasta ese periodo yo estuve en la planificación que mi resultado iba a ser 2.100.000 mi resultado real fue 1.700.000 y veo qué cuentas estuve mejor y cuáles estuve peor con decrecimiento con respecto al año pasado avanzo en mi análisis económico y voy al estado de resultado tradicional donde yo tengo ingresos otros ingresos que era realmente este que hacíamos nosotros cuando mostrábamos y que ustedes digamos la mayoría de los contadores es el que manejamos nosotros cuando hacemos las presentaciones en las empresas normalmente bien ingresos menos egresos te da el resultado que es exactamente lo que hemos visto en el otro armado lo que yo estoy mostrando acá es el year to date es decir el acomodado anual o si no agosto del 2010 que era la base esta de prueba que estaba teniendo bien valores del año pasado valores actuales y lo que yo tenía planificado que iba a suceder en ese periodo el delta con respecto al año pasado en dólares delta en porcentaje con respecto al año pasado delta en dólares con respecto al planificado y delta en porcentaje con respecto al planificado sigo avanzando y acá yo puedo ir hasta incluso cuenta contable si me interesa veo la cuenta contable cuál es la que hizo el movimiento ese que yo he tenido eso nos permite hacer las herramientas hoy si leyésemos lo que decía en el paper este decía que ellos lo ponían como que el objetivo era hacerlo mensual si vos estás conectado en forma directa que es lo que estamos haciendo acá bueno este sigue leyendo todavía por la conexión internet mía que es mala si yo si yo tengo esto conectado como lo tengo acá esto trabaja en tiempo real en tiempo real yo lo estoy viendo ahí yo sigamos con nuestro análisis vengo acá otra aperturación del estado de resultado donde yo puedo ver la evolución mensual de ese resultado comparándolo con el año pasado y comparándolo respecto al planificado avanzo en mi análisis veo mi capital de trabajo que sería el patrimonial si se puede decir o el primer patrimonial que nosotros tenemos activo corriente menos pasivo corriente y empiezo a ver cómo está la situación y las variaciones que yo estoy teniendo esto a mí por ejemplo cuando acá en Tucumán en la región que yo estoy es una región muy agrícola agroindustrial entonces la estacionalidad es impresionante cómo te impacta es decir ahí me pasó estar haciendo este análisis por ejemplo la empresa de berries de frutillas arándanos y demás donde vos tenés la facturación que se hace uno o dos meses al año y no tenés más facturación entonces cuando vos vas a mostrar un capital de trabajo y mostrar en los bancos o en la entidad financiera o en la accionista el tipo se agarra de los pelos ¿por qué razón? porque tenés un pasivo terrible casi todo el año ¿bien? que son las prefinanciación de exportaciones que tenés alguna prefin de importación es tremendo todo lo que tenés ahí ¿bien? y esa deuda se cancela en uno o dos meses cuando vos tenés el revolving de dinero una vez que exportás entonces el capital de trabajo verlo en ese momento es crítico ¿bien? entonces yo acá lo estoy mostrando por trimestre ¿ok? cómo es la evolución con respecto a lo que yo tenía del año anterior y de este año para esos periodos y yo puedo entrar y ver cómo es la evolución de créditos por venta cómo fue créditos fiscales cuál fue la que crecieron cuáles fueron las que crecieron y cómo fue el impacto de ese valor avancemos en el análisis y voy a un análisis patrimonial tradicional donde yo tengo el balance propiamente dicho ¿bien? yo tengo los activos menos los pasivos ¿bien? me da el resultado digamos no me da cero como tiene que dar por el hecho que no están hechos los asientos de refundición de cuentas ¿bien? usted ha visto cuando se hace un cierre de ejercicio se hace la refundición es decir falta hacer la refundición en este modelo de ejemplo ¿ok? pero yo tengo mi análisis patrimonial completo completo donde yo puedo ver mi activo corriente cómo se compone con cuentas contables si yo necesitaría verlo mi pasivo mi pasivo corriente pasivo no corriente y en este caso no está mostrándose el patrimonio neto por el hecho que no estaban hechos la refundición de cuenta nada más pero si no se lo podría mostrar y por último el cash flow donde yo acá conectado es decir yo acá voy armando ese flujo de fondos que es lo que nosotros decíamos que completaría este triple enfoque ¿bien? ¿de dónde saco la información? veamos un poco cobranza cierta es cuenta corriente clientes sale directamente del ERP que nosotros tenemos siempre y cuando el ERP trabaje bien y que nosotros carguemos la fecha de vencimiento ¿qué me pasa en las pymes? normalmente a mí me pasa en las pymes que la empresa cuando carga su factura de venta no le ponen fecha de vencimiento cuando se cobra no se imputa la factura de venta entonces no imputas el recibo plus a mí me sale como esa factura se está debiendo y que a su vez tengo un pasivo con el cliente por el anticipo que me dio y cuando nada que ver ¿bien? entonces son temas que hay que empezar a resolverlo en las pymes para poder tenerlo cobranza de nuevas operaciones sale directamente de la estimación que yo tengo de pedido de venta ¿bien? o las cotizaciones de clientes que yo tenga emitidas adentro o si yo no tengo ninguna de esas dos cosas el presupuesto comercial que diga que tiene mi gerente comercial de cómo va a cobrar ese dinero en cartera te sale directamente del ERP es decir los cheques que vos tenés con los vencimientos que tenés de los que te entregó tu cliente subtotal ingreso de fondo ¿de dónde saco la parte esta de abajo? de los ingresos de fondo el cheque emitido sale del ERP los cheques pendientes de ingreso al banco que no están conciliados aún pagos comerciales es la cuenta corriente proveedores no hay otra pagos proyectados varios yo llamé acá a la proyección que serían las órdenes de compra de operaciones que no están hechas todavía donde vos le has metido un vencimiento a esa operación ¿bien? su total de ingresos el cash flow que nosotros tenemos para el periodo una en la semana pasada hicimos un video completo de lo que era la parte de cómo se armaba ese cash flow y dónde yo sacaba la información para poder armarlo esto es más o menos similar entonces fíjate con esta información cómo vos lográs es decir con esto de a ver si esta bueno justo a la tabla que habíamos puesto no tenía operaciones ¿bien? resultado resumen de ventas diarias vamos a ver esta de ventas de operaciones ¿cómo? simplemente trabajando sobre los datos que nosotros tenemos ¿bien? acá está toda la empresa abierta es decir yo acá modelicé parte de eso digamos pero justo estoy preparando el caso para el curso que vamos a dar la semana que viene para el taller que empieza la semana que viene que vamos a usar este como modelo pues fíjate que vos podés sacar toda la información de la contabilidad o del sistema que tenés del ERP el ABM de clientes vendría a ser el catálogo de clientes de compras perdón este con la sede de compras este es el catálogo de proveedores la cuenta corriente de proveedores el detalle de movimiento de facturas de compras el detalle de movimiento de facturas de compras auxiliar que vendría a ser por centro de costos esto es una una subdivisión de su centro de costos que vendría a ser sub auxiliar los remitos o los informes de recepción sería de mercadería que yo tengo cómo ingresó al depósito las órdenes de compra que me van a servir a mí para la parte presupuestaria y por supuesto los saldos a cobrar que yo estoy teniendo fíjate cómo yo saco toda la información directamente de mi ERP sin ninguna intervención en la contabilidad el mayor contable el mayor de los auxiliares el sub auxiliar y un mayor clasificado por cuenta contable el plan de cuenta tres opciones de plan de cuenta de acuerdo a cómo quiero ver yo ese estado de resultados el stock bien vendría a ser el stock en el ABM de productos me faltó cargar los movimientos de tesorería los cheques que yo he recibido los cheques que yo he emitido de ventas el ABM cliente o el catálogo de clientes la cuenta corriente el detalle de factura el detalle de facturas auxiliares sub auxiliares que está acá los remitos los pedidos de venta que me sirvan a mí para mi presupuesto los saldos a cobrar los saldos a vencer y los saldos vencidos tenés toda la información en el ERP para poder trabajarla lo único que tenemos que hacer es pensar que cada transacción que nosotros tenemos cada transacción que nosotros tenemos impacta en algún momento en alguna parte de nuestra contabilidad y ese impacto en nuestra contabilidad es el que nosotros modelizamos para llegar a mostrarlo de alguna de las maneras que nosotros hemos puesto a ver si este se ve ahora o sigue cargando este sigue cargando los datos mal, mal ando con internet vamos a ver por ejemplo eso mismo que habíamos visto recién que a su vez esto era lo que sería lo que uno llama el informe del directorio que está usando pero pensemos el funcional del tesorero bien la información del tesorero por ejemplo entonces por ejemplo el tesorero puede tener la cuenta corriente clientes bien y ya entramos ya no solamente en el informe en el triple enfoque a nivel gerencial que estamos viendo sino en la pantalla que va a tener el tesorero para manejar su cuenta corriente clientes día a día donde puede decir qué clientes tiene qué vencimientos tiene en esa factura y qué factura de venta son bien y lo mismo para proveedores esto es un ejemplo digamos simplemente puesto ahí si yo puedo agarrar cualquiera de los proveedores qué vencimientos tienen esas facturas en el tiempo y cuántas son y así como está esto podemos explicar la gestión comercial de alguna manera haciendo un análisis completo todo esto está referido al ERP nada más prácticamente no tiene información de fuera ok esto prácticamente no tiene información de fuera simplemente es lo que nosotros tomamos del 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 sistema de contabilidad como decíamos los viejos ventas margen de contribución costo mercadería vendida el year to date o el mes bien del periodo que yo estoy poniendo acá por zona por zona con respecto al año anterior con respecto al planificado evolución mensual por rubro por proveedor y por canal de ventas entonces yo puedo decir bueno a ver yo quiero ver qué he vendido de servicios me dice que es propio esto lo he fabricado yo hay parte que he comprado cómo fue la evolución mensual con respecto al planificado y al año anterior y cómo fue por canal de venta que yo vendí eso seguimos en el análisis yo puedo ir y decir bueno bárbaro acá yo quiero ver esa evolución de ventas por cliente comparando el margen de contribución o el margen bruto que me está dejando que yo ya voy a explicar ese resultado yo ya voy a explicar ese ese análisis económico que yo estoy teniendo bien simplemente lo que hago es ver el margen de contribución y la venta que serían los dos primeros renglones ese estado de resultado simplificado que yo estoy mostrando bien solamente que que a mí el titular de la firma o el CEO o el director o el gerente comercial me va a decir che ¿qué ha pasado? ¿por qué me está bajando con respecto al año anterior? o no o con respecto a los planificados bueno vamos a verlo entonces decimos bueno a ver yo tengo el canal de ventas B2B tuvo estos clientes hay clientes que tuvieron un mejor desempeño que otros bien si bien todos tuvieron ayuda del presupuesto pero en el canal de ventas Supercenter tengo algunos que estuvieron muy abajo en cuanto al porcentaje de participación del margen de contribución y de ventas veo por producto y servicio yo puedo ver cualquier producto que se vendió cuándo se vendió y cómo se vendió puedo ver por vendedor es decir ese estado de resultados o dos primeros renglones lo empezamos a justificar en forma directa sigamos en el análisis bien esto sería más o menos similar al primero yo quiero ver el PxQ creo que lo tengo acá acá está y acá yo puedo concluir mi variación precio-cantidad por cada uno de los sectores que yo he tenido que en época inflacionaria como está pasando en Argentina esto es imprescindible bien donde yo digo bueno a ver en un determinado periodo que yo tenga comparado con el año pasado qué es lo que sucedió yo tengo las ventas por ejemplo acá veo cada vendedor cómo vendió para los canales de venta cuál fue su volumen de venta qué porcentaje de crecimiento de crecimiento tuvo en unidades y el precio que yo he tenido y el delta de precio bien para el mix comercial que vendió la persona esa entonces yo tengo un delta de precio negativo pero tengo un crecimiento en ventas significa que en cantidades directamente fue malísimo bien por producto y por zona qué es lo que sucedió yo puedo venir por la firma por computación el rubro de computación y poder ver quiénes son los que vendieron cómo se vendieron en qué zona y cómo fue el mix comercial en la parte P por Q fíjense cómo explicamos esos resultados bien y acá hay otras explicaciones más que estamos teniendo que nos sirven para eso entonces cuál es la idea la idea que es bastante simple el concepto nosotros tenemos que pensar nuestra operación como un análisis económico financiero y patrimonial pensando siempre que todo se basa en esto cada transacción que nosotros metemos dentro del ERP impacta en alguno de los rubros que nosotros estamos teniendo y ese impacto nosotros lo tenemos que ver reflejado y está en nosotros lo que son contadores digamos yo digo nosotros somos contadores como yo siempre digo yo por ahí hablaba con la gente de la universidad y les decía muchas veces me invitan a dar charlas en la universidad yo no lo enseño en la universidad pero si doy charlas eventualmente y siempre les digo a los alumnos a los chicos usted no se da una idea la importancia que tiene el contador en esta parte una importancia crítica ¿por qué? porque el contador es el único que sabe cómo va a ir la información en todas estas partes que está acá eso no lo sabe el analista de datos ¿bien? no lo sabe el ingeniero de sistema no lo sabe el parametrizador del ERP lo sabemos nosotros nosotros sabemos un recibo cómo impacta en el informe que nosotros queremos ver y fíjate cómo algo totalmente plano se puede transformar sin ningún problema en un análisis completo que estás teniendo en un análisis completo donde la empresa la das vuelta por todos lados ¿bien? y simplemente es basándonos en el concepto ese que yo hacía en un Excel hace muchos años donde yo ponía cuánto era lo que iba a vender qué era lo que necesitaba para vender eso cuándo se iba a generar y cuándo iba a necesitar la plata ¿bien? entonces un poco la idea es esa es muy simple el concepto que yo manejo en cuanto a esto es decir yo no le veo normalmente yo pienso siempre que es en función de tener estructurada la información nada más nosotros a mí me pasa normalmente cuando nos toca las empresas esto siempre lo repito a mí cuando nos toca hacer una análisis de una empresa cuando nosotros el fuerte mío no es capacitar el fuerte mío hace implementaciones yo soy implementador hoy por hoy de soluciones de business analytics es el core del negocio mío cuando yo yo hago este tipo de cosas y creo que me sucede siempre cuando me toca una pyme yo me agarro la cabeza lo primero ¿por qué? porque esta información no está vista en absoluto no existe los ERP pueden tener el mejor ERP posible pero normalmente en el 90% y no solamente en la Argentina si me pasa en Latinoamérica cada vez que yo hablo con una empresa me dicen siempre lo mismo no nosotros tenemos el problema con esto que no registramos tal operación esto no me lo ve no me lo ve bien el ERP lo manejamos por aquel lado es una locura entonces nosotros lo que hacemos lo primero que hacemos yo antes de hacer cualquier panel cualquier cosa es ordenar esa contabilidad ¿bien? y nos corresponde a nosotros ¿ok? no sé si hay dudas consultas han sido poco pero nadie ha hablado eso a la mañana me tocó yo a la mañana esta semana estoy estoy dando dando una charla en no haciendo una capacitación en una empresa en una entidad del gobierno estoy haciendo una capacitación y es presencial y eran 30 personas y cuando estaba este lunes que tenía que dar a empezar temblaba entero temblaba entero digamos si bien estoy acostumbrado a hablar con una cantidad de gente pero de esta manera virtual pero el hecho de hacerlo presencial y tenerlos al frente a todos mirándote temblaba entero hasta que entró en confianza pero me llevó media hora por lo menos aclimatando perdiste la costumbre si totalmente somos animales de costumbre ¿no? así es así es bueno si tiene alguna duda algún comentario a mí me interesa muy claro todo fue muy bueno me quedó ahí cuando presentaste la última página que presentaste las 5 ventanitas análisis profesional no me acuerdo había 2 que decía precio por cantidad no sé si eso fue lo que lo mostraste sí eso sí acá está precio por cantidad era esta es decir precio por cantidad esta que está acá vamos a la otra había 2 de precio por cantidad esta es una que está acá esto lo estoy usando muchísimo muchísimo hoy en las empresas mucho mucho claro exacto porque cuando uno analiza las ventas a menos que no tiene mucho sentido digamos no tiene ningún sentido así es entonces bueno una alternativa es pasarlo a a dólares si la empresa está muy dolarizada pero pero de todos modos que 100 dólares por ejemplo nos pasa yo voy al ejemplo del limón ponele yo dependo del mercado externo no dependo solamente de acá bien en qué sentido ahí me pasa por ejemplo con el limón que vos dependés de cuál es el precio que está en Europa cuando nosotros exportamos entonces no toca la inflación en la Argentina bien yo tengo el precio mismo lo fija el cliente el mercado entonces qué sucede nosotros siempre vemos cuando se vende en consignación que van acá con un precio alto si es que no hubo limón en España la floración estuvo mala y nosotros entramos justo anticipado porque ellos están con escasez de limón entramos tiene un precio altísimo ahora bien si ha habido una floración tardía y están inundados de limones tenés que hacer limonada acá no te queda opción no metés un limón o lo metés a precios regalados entonces fíjate que muchas veces no es una inflación y acá está el punto importante cuando vos manejás tus escenarios bien es pensar en esa evolución del precio que estás teniendo y el análisis P por Q ¿en dónde te sirve? vos imaginate esto que vos te posicionás en un cliente y que vos veas ese mix comercial cómo fue que trabajó acá te dice el precio promedio en general cómo estuvo que tuvo un decrecimiento bueno estos datos son una base de prueba que está muy tocada que yo la uso siempre porque de paso nosotros los clientes que tienen algunos sistemas metemos mano primero en la base de prueba mío vemos cómo impactan los comprobantes y demás lo usamos como simulador entonces los datos que tengo son cualquier cosa pero hacer de cuenta que esto sea así tal cual yo tengo un delta de precios que le bajó 496 vamos a ver uno más simple para este cliente que está acá me dice que tuvo un crecimiento de precios del 15,7% y que yo vendí este año tuvo un crecimiento del 15% en plata pero básicamente vendí lo mismo del año anterior y si no tuve el crecimiento del año anterior entonces qué significa veo acá por productos cómo fue su mix comercial de ese cliente y yo tengo que decir bueno en promedio fue un 15,7% del delta de precios yo lo tendré que comparar con la inflación lo tendré que comparar con el dólar o con algún indicador específico que tenga mi mercado bien si yo tenía precios transparentes en principio vendí lo mismo digamos así es tendría que ver claro si aumenta el precio o no si es en dólar si es en peso o no así es y ahí tenemos otro tema que yo creo que las pymes está muy el tema del costo ¿no? que hay que tenerlo como muy bien sacado totalmente totalmente y que no siempre está entonces ¿cómo sería una forma como que vos recomendás de sacar el costo? no solo a través de las compras vos podés comprar y estoquearte y no tiene nada que ver las compras con el costo es mucho más fácil de lo que vos te imaginás hoy prácticamente todos los ERP directamente trabajan con valor de mercado entonces ¿qué haces? actualizás tu lista de precios de proveedores constantemente entonces si tienen variaciones semanales lo que son de otros países se asustan cuando vos decís eso pero acá en Argentina tenemos variaciones semanales y variaciones semanales muy fuertes entonces lo que haces es directamente trabajar con el valor de mercado y cargas la lista de precios de vuelta acá impacta el 80-20 considera siempre esas proporciones es decir vos tenés que ver los productos que mayor incidencia tienen en tu venta si lo podés hacer por el 100% de los productos no hay problema nosotros nos tocó hacer este análisis en Michelin en el representante de las gomas Michelin en el norte de Argentina tenían como mil productos ¿bien? de cámaras válvulas tenías de todo ¿bien? ¿y qué pasaba? Michelin te daba la lista de precios completa constantemente entonces no había problema de tener el costo actualizado siempre ¿bien? entonces nosotros cuando evaluamos la venta nosotros evaluamos la venta contra el margen de contribución que vendría a ser la venta esa el precio que se había vendido con las bonificaciones con todo lo que había tenido menos ese costo de reposición que yo tenía el producto hoy ahora bien mi realidad era distinta ¿por qué? porque yo ese producto capaz que lo tenía hace tres meses bueno no importa pero yo tengo que mostrar eso yo tengo que mostrar eso porque el margen de contribución es un resultado comercial pero ese producto que yo lo revalorizo a hoy ¿bien? que es muy simple porque yo lo tomo el valor que yo tengo en inventario con respecto al valor de venta que estoy teniendo hoy es un resultado de tenencia porque la conjunción entre ese y el otro te da el verdadero margen tuyo que has tenido ¿bien? entonces siempre lo tenés que diferenciar de esa forma el margen tiene que hacerlo al costo de reposición no queda otro tal cual no queda otro en Argentina no queda otro y lo que me parece por ahí más complicado es el caso de empresas comerciales pero si son empresas de producción tenés que tener armado el costo por producto sí nosotros lo que hacemos en ese caso nosotros en ese caso lo que armamos es justo bueno tengo un caso real vendemos silla todo igual bueno quiero saber cuánto me sale esta silla así es vos tenés una matriz de producción vos tenés una matriz de producción tengo como la manejamos a eso vos tenés una matriz de producción entonces yo esta variación aparte de la variación precios pongo variación con respecto a la producción de esa silla ¿por qué razón? vos te dices la silla que tenés 5 insumos claro o podés tener 1000 insumos 5 insumos 1000 insumos lo que sea entonces yo para producir una silla en teoría yo tengo que usar estos 10 insumos bien en esta cantidad haciendo un inventario real punta a punta ¿por qué lo son? porque vos cada vez que sacas una silla vos descontás del stock lo que vos te hice tu estándar que se usó pero hay un parte de producción que alguien lo carga con el consumo real de ese material entonces la diferenciación entre lo que era el teórico y lo que vos estimabas y lo que ha sido el real que es el parte de producción que efectivamente se cargó bien sacando la producción en proceso así que te quedó en el medio es la diferenciación y el delta cantidad no cantidad vendría a ser el delta de producción que vos has tenido con respecto al estándar y aparte tener el precio eso en el caso de tenerlo digamos y si no lo tenemos tendremos que usar un estándar y sobre eso sobre eso hacerlo pero siempre si no lo tenés ¿sabés cómo hacemos nosotros? en todas las empresas que me dicen no, nosotros es muy difícil porque no sacamos el remito de la producción nada pero el estándar lo tenés siempre entonces ¿qué hacemos? nosotros hacemos una planillita donde hacemos la toma de inventario a la mañana el primer día del mes o cada semana depende de la complejidad que tengas la toma de inventario de los principales insumos ¿bien? y haces punta a punta en una semana por ejemplo ¿cuántas sillas has fabricado en esa semana? has consumido tanto de caucho o plástico tanto de madera tanto de ratán tanto de de lo que sea de todos los insumos que vas a tener comparás con punta a punta que has tenido la diferencia de inventario más compras menos salida te tiene que dar y lo que no te dé es un problema de producción que estás teniendo a nosotros nos saltó en una fábrica de hormigón ahora de columnas de hormigón en la columna de alumbrado una fábrica que teníamos que tenían cargado el estándar en el sistema de hace como 5 años o 6 años y había cambiado el sistema de fabricación en cuanto a lo que era la mezcla entre hierro y cemento que se hace y hormigón que se hace para las columnas esas grandes de alta tensión y nunca lo habían actualizado en el sistema entonces cuando vamos a comparar el consumo con respecto al estándar que estaba cargado el estándar simplemente no lo usaban cuando lo fuimos a cargar que cargamos en Power BI dio una diferencia atroz hoy es muy fácil hacer el control simplemente hay que tener el criterio para ponerlo nada más pero es más sencillo de lo que nosotros imaginamos es decir es un Excel si querés bien sí 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 lo tiene que hacer estar dispuesto a hacerlo el empresario digamos es que cuando vos le mostrás que le toca el bolsillo el tipo lo hace claro es que si no no sabés cuánto gastaste para producir determinado producto y no sabés a cuánto venderlo exactamente acá tenés creo que este le llamo por ejemplo de vuelta mirá en el sistema más simple que hay vos sos de argentina y vos que yo a ver el kit de producción está acá lo que yo voy es que vender un producto por debajo del costo puede ser muy fácil le estás pidiendo plata y no te diste cuenta es que no te das cuenta no te das cuenta no te das cuenta generalmente el análisis comercial llegar bueno acá hasta que cargue bueno hay una opción que se llama el kit de producción y yo creo Antonio no lo sé pero creo que es más común de lo que uno piensa obviamente que y que una una empresa venda un producto por debajo del costo sí totalmente de una de una o porque no sabe cuánto es el valor de reposición o mirá yo te decía las tres factores que pueden llegar a ser no conozco el valor de reposición tengo mal cargado el estándar de producción o hay otra que necesita efectivo entonces no no o por ahí vos tenés un mix de productos qué sé yo que son muchos productos y bueno de pronto haces foco en uno y lo mandaron bajo la parte pero ese es consciente ese es consciente ese es consciente puede ser consciente o no porque vos a lo largo ganaste plata entonces no te importa así es pero hay una unidad que te está haciendo par de plata y no te estás dando cuenta digamos y estás molestando a tus competidores así es no a mí me pasaba yo vendía yo entre el 2010 y el 2016 fabriqué polenta tuve una empresa armé una industria armé cero sí compré los los molinos alquilamos local registramos marcas había dos marcas que yo tenía eran tres Natuser Deesa y Agrofeliz bien de Salud Alimenticio se me daba la firma y vendíamos en muchos lugares porque nosotros habíamos certificado como kosher eran 32 eran en total 16 productos por marca bien de lo cual el producto estrella era la polenta la harina de maíz yo veo la góndola hoy el paquete de 500 gramos sale 100 pesos 109 pesos si yo le resto que los que son de Argentina van a entender que eso hoy 100 pesos no compras nada 10 caramelos yo no sé cómo hacen para mantener ese producto en góndola si es que no lo atás si es que no lo atás al mix comercial ¿qué hacíamos nosotros? nosotros en su momento sí tenía un poco más de rentabilidad pero era una rentabilidad del 5 o el 10% que tenía la polenta entonces ¿qué hacíamos? cuando yo vendía un supermercado a mí me interesaba el mix entonces yo le ponía lentejas le ponía garbanzo que tenían un margen del 80 al 90% entonces el P por Q en eso era esencial porque a mí lo que me definía todo era el mix comercial y nosotros en ese caso lo que hacíamos era unificar todos en kilos entonces yo para mí yo vendía kilos ¿ok? no vendía paquetes nada vendía kilos kilos de producto entonces el mix comercial por ejemplo en Millán que era Átomo la cadena Átomo en Mendoza y San Juan que nosotros vendíamos era altísimo porque ahí consumía mucha lenteja entonces el precio por kilo que yo tenía era fantástico cuando yo vendía en Salta era solamente polenta entonces el P por Q que me daba ahí era un desastre prácticamente quedaba hecho era simplemente cambiar plata entonces bueno ese análisis que sería un análisis económico y que te afecta al patrimonial y financiero todo lo haces sacando la información del ERP y automático ok voy a dejar que pregunte a mis compañeros si a ver si hay alguien que preguntar pero no nadie pregunta nadie pregunta como más específico también de Power BI o lo han dejado lo han dejado ¿cómo se llama esto? lo han dejado se han quedado colgados porque éramos pocos les debe haber dos penas salir después lo van a ver lo van a ver grabado un montón de gente no, después se ve ya se ve ya se ve ya se ve es así es así pero bueno nadie tiene consulta así que bueno bueno te agradezco Antonio no, por favor estos son temas son por ahí temas aburridos en algún sentido pero yo creo que es imprescindible y yo creo que los que somos contadores que varios habían dicho al principio que eran contadores yo creo que es la esencia de lo que nosotros hacemos es decir simplemente lo que hay que hacer acá es saber definir y que cada transacción nuestra va en algún lado ¿bien? dice Guillermina Ábalo dice que lo dejamos mudos Guillermina es una ex alumna de acá de Tucumán también entonces esta es la idea es decir yo por ahí simplifico mucho en algún aspecto yo creo que si nosotros decamos hacer contabilidad pura todo esto te sale solo porque hoy el sistema o cualquier sistema de gestión que vos tengas te hace todo el análisis completo entonces simplemente estar metido en el medio pensar un poco y tratar de usar las herramientas que estás teniendo entonces muchas gracias por haberme acompañado gracias Antonio muchísimas gracias chau chau